Música Seguimos recorriendo San Martín de los Andes y estamos con Alejandro Apabolasa, Secretario de Turismo de la localidad Bueno Ale, contanos un poco como fue este fin de semana largo todo el tema de... hubo muchos eventos deportivos que hicieron que se mueva un poco el turismo y una gran ocupación Así es, estamos con una ocupación casi plena en San Martín de los Andes un evento muy grande que es el Gran Fondo Siete Lagos una fiesta increíble que tuvimos ahí en la costanera del lago Lácar iniciamos nosotros este fin de semana ya el día jueves con el primer congreso inmobiliario de profesionales de la Patagonia profesionales inmobiliarios de la Patagonia y inauguramos también la 33º Olimpiada de Institutos de Vivienda del País más de 900 personas dando vuelta en San Martín de los Andes compraternizando y conociendo la localidad así que muy conformes de todo el movimiento que está habiendo la localidad y bueno, que esperamos sea la antesala de una muy buena temporada ¿Qué otras actividades se vienen de ahora en adelante también? contemplando también la inauguración de la temporada estival Bueno, tenemos a priori el viernes que viene las Mil Millas Sport que retoma este año luego de la pandemia va a pasar por San Martín de los Andes el viernes 26 y después ya encarando directamente lo que va a ser la antesala de la temporada vamos a retomar como se hacía en la época prepandemia la fiesta de la Navidad Codillerana una de las fiestas nacionales que tenemos en San Martín de los Andes y que va a estar con muchísima oferta de actividades muy variadas para toda la familia, tanto residentes como turistas va a ser desde el 17 al 23 de diciembre con la feria navideña, las manchas pavimentales vamos a tener decorada toda la localidad e iluminada también con motivos navideños y a su vez el día 18 vamos a hacer la inauguración el encendido del pino clásico nuestro que es un pino de todas botellas recicladas con este mensaje de sustentabilidad y bueno, un show para toda la familia ¿Cómo se prepara para la temporada de verano? contemplando también el tema del previaje que todavía la gente quizás no ha decidido dónde ir lo puede utilizar y contemplar para el mes de febrero ¿Qué actividades sugerís que puedan hacer las personas que visiten la localidad en verano? Bueno, lo más elegido y en esta época post pandemia o saliendo de la pandemia lo que más está eligiendo la gente para desconectar un poco de la virtualidad están siendo las actividades en contacto con la naturaleza todo lo que tiene que ver con trekking, bicicleta, kayak, ascensiones como por ejemplo al volcán Lanín ha sido realmente lo que más demanda tiene así que el que quiera venir a disfrutar de la naturaleza ya sea con alguna actividad de aventura o simplemente llegarse hasta la costa de un lago, un río o en un cerro y una vista hermosa a la montaña puede venir a hacerlo a relajarse también a la localidad así que obviamente sin dejar de lado las excursiones tradicionales la excursión a Siete Lagos con Villa Langostura la tienen que hacer Huechulauquen con volcán Lanín también la navegación por el lago Lácar bueno, hay un sinfín de actividades para todos los gustos y para disfrutar de la naturaleza Bueno, también una amplia variedad y propuesta gastronómica que también se adapta a todos los bolsillos Así es, y todo basado en productos regionales la mayoría tienen como base los productos como ciervo, trucha, jabalí obviamente no falta la carne argentina y el cordero también, el cordero patagónico pero bueno, una buena oferta gastronómica que incluye también las cervecerías regionales y el chocolate de San Martín de los Andes que está haciendo también tendencia a nivel regional Felicitaciones por el gran trabajo que viene desarrollando todo el equipo de turismo y bueno, y toda el área y bueno, ¿cómo pueden consultar si tienen alguna duda con el área de turismo para despejar justamente esas inquietudes? Bueno, nuestra página oficial es www.sanmartindelosandes.gov.ar allí pueden ver toda la información actualizada del destino y si no, directamente por nuestras redes sociales que es el Instagram San Martín de los Andes, guión bajo ARG y en Facebook San Martín de los Andes Patagonia ahí cualquier consulta que haga va a ser contestada a la brevedad también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!